Tal vez un día pegue si suenes como yo, pero por lo pronto chingale mejor Me dijeron que en esto era nuevo, desde Monterrey les pinto el pinche dedo Con un proyecto nuevo, no más pa' que les duela, soy el dolor de muela De muchos raperitos que son los mamapitos, traídos en los macizos Ya la mera jora, se jabren los culitos, yo nomás los miro y el chile me la curo El pelo está caliente y jagan entre dientes, como lo hacen siempre Mejor ya no los pelo y sigo con los míos, dándole pa' arriba, zumbando en las calles Tanto de los barrios, como tú lo sueñas y nunca has podido Chile de jodido, jugando a los bandidos, suenando con billetes, con rutas y con puestes Y que eres el mejor, al chile ya despiertas y miras a tu lado Tal vez un día pegues y suenes como yo, pero por lo pronto chingale mejor Tal vez un día pegues y suenes como yo, pero por lo pronto chingale mejor Y apitas o platuitas, que a mí no me pipitas y no vengas con mamadas de que tú eres el real Que tienes un estudio jibisquera pa' grabar, que saliste de la casa y le chingaste pa' llegar Que ahora estás arriba y no te bajarán No es cuenta de tus sueños y tus fantasías, que no eres ni malandro, ni tampoco eres real Eres un mocoso que acabo de empezar, no tienes trayectorias ni nada que contar Y todo lo que dices son puras mentiras, pinche hueco leando que traigo a quien la mira Pero si te pego, te peinas con la tira, a mí me vale verga si me vas a demandar Esto me demuestra que tú eres real Tal vez un día pegues y suenes como yo, pero por lo pronto chingale mejor Tal vez un día pegues y suenes como yo, pero por lo pronto chingale mejor Tal vez un día pegues y suenes como yo Tal vez un día pegues y suenes como yo Tal vez un día pegues y suenes como yo